Con la edición 2020 de los premios Graffiti, y a continuación tengo que presentar el premio al Mejor Single Pop y lo va a entregar la jurado Lourdes Millar de Montevideo.com Los nominados son... Mejor Single Pop Labios distraídos La Santa Fútbol Más importante, Jorge Nazarín, Max Capote En Aurelio, Mateo Cabrera No te fíes, N.E.N.E. Saber de vos, El Gabigal Buenas noches a todos La verdad que estoy feliz Estamos en vivo por DTV y Radio Acero Para mí es un orgullo estar acá Arriba de este escenario tan increíble Que es el Auditorio Nacional del Sodre Aunque yo nací en la ciudad Soy Montevideo.com, la directora Y quiero felicitar a todas las revistas web, digitales, culturales Que apoyan tan ferventemente la cultura Que suben día a día lo que es la información de los artistas Los fotógrafos que trabajan y que colaboran en las revistas Esas revistas Ander, que no son apoyadas aún Por las marcas, por los medios de difusión Son un medio de comunicación más Son un medio de comunicación más Y estamos en la era digital Y hay que empezar a apoyar a estas revistas Que tanto trabajan, que tanto laburan Y bueno, también estoy feliz Porque hay más nominados nuevos Igualmente me gustaría que hubieran más Más y más y más Que se difunda muchísimo más a los artistas nuevos Bueno, pero hoy estoy acá Muchísimo más a los artistas nuevos Y que se los apoye además Porque los artistas, los artistas tienen que trabajar Para poder hacer esto O sea, y ellos tienen que vivir de esto Porque ¿qué sería el mundo sin los artistas? ¿Qué qué es? ¿Qué sería el mundo sin los artistas? Así que vamos a apoyarlos Y bueno, hoy vamos a entregar el premio A Mejor Single Pop Así que bueno, vamos a ver Tú ya tenés que ser ganador Ah, pues no, yo ya lo tengo que decir Pero señora, ¿sabés cómo está el promedado? Desesperado Desesperado, sí, claro Por supuesto Bueno, no hay que decirlo Yo le estoy poniendo un poquito de emoción No, no, no Esto es lo que se lo sabe Muy bien Vamos a decir el ganador Ahora sí El ganador A Mejor Single Pop Es Jorge Nachel Y Marta Pote Agradecerle principalmente a vos, Jorge, por haberme invitado a formar parte de esta canción Y esta locura Nos hizo muy amigos Este año Y bueno Y también a tu hijo Frank Que fue el ideólogo también, ¿no? Y el productor Gracias Bueno, buenas noches Vamos a llegar a llegar a la ciudad de Miriapoli Donde filmamos el clip Que fue alucinante Un viaje Gracias Muchas gracias Vamos a continuar con la premiación Y ahora vamos a entregar el premio al mejor álbum de música pop Y lo va a entregar la jurado Y lo va a entregar la jurado Más de varios Los denominados son Mejor Arrumpo Mejor Arrumpo Amigo imaginario Diego Maturro Autoversionado Autoversionado Gossi Bosque Julieta Lada Jueves Cuarteto de Dos Solo Cosas Buenas Alfredo Chori Gianotti Muy buenas noches Un placer estar acá Y en un año tan difícil Para la música uruguaya Es una muy buena noticia Que podamos estar hoy Celebrando los premios Graffiti Y ahora vamos a ver Quien se queda con mejor álbum pop La ganadora a mejor álbum pop Es Bosque Julieta Lada Muchas gracias Ay que nervios Bueno Quiero agradecer a Gracias Gracias a mi familia Por haberme apoyado con este disco A mis padres A mi hermana Lucila A mi hermano Matías Que produjimos el disco juntos Bueno Todos los músicos que participaron Quiero agradecer a Bizarro Y a 300 Y a 300 en Argentina Y a 300 en Argentina Después me voy a extender en las redes Pero bueno Quería ser breve Y bueno Somos Somos vos No silencio Muchas gracias Muchas gracias Feliz placer Continuamos Y ahora vamos a invitar a los representantes de COP Audem Claudia de León y Rogelio González A entregar el premio a la mejor canción de música popular uruguaya Y los nominados son Mejor canción de música popular uruguaya Construcciones Gerardo Dorado el alemán La noche de día Europa Pétalo de sal Christian Kahn No recuerdo Fernando Cabrera Fundo Liga Benzazón Muy buenas noches Un placer para COP Audem Cooperativa de Trabajo de los Sociedades Aurel en estar aquí presente En los premios Graffiti Buenas noches Les cuento que COP Audem Es la primera cooperativa de trabajo artístico de Uruguay Gestionada por músicos Para nosotros eso es sumamente importante Es una responsabilidad simpática Buena, linda, linda, hermosa Poder estar desde aquí, desde los Graffiti Contribuyendo en algo Para que la música nuestra Sea bien recompensada Para aquellos que realizan ese gigantesco esfuerzo Para llegar a posicionarse de la mejor forma En nuestra cultura Que es una cultura respetada en todo el mundo Muchísimas gracias Ahora vamos a pasar a contarle Que el Graffiti 2020 Para la mejor canción de música popular uruguaya Es Para no recuerdo Fernando Cabrera Bueno, buenas noches para todos Se imaginan el alivio Que es para mí recibir este premio En nombre de Fernando Cabrera Un referente Un gran amigo Un gran amigo de todos los músicos Y la música uruguaya Estamos muy contentos En nombre de él Hoy no pudo venir Les quiero agradecer El premio Graffiti A Yui Por todo el apoyo De toda la carrera de Fernando A Yui Ese es ello Que es un bastión de la cultura uruguaya Muchísimas gracias A todos los que hacen posible Que Fernando Disfrute Y siga componiendo Lo necesitamos componiendo Sin parar Así que gracias por este premio Aprovecho La oportunidad Que me brinda la exposición Para saludar a mis compañeras De Mujeres y Disidencias En la Música Uruguaya Somos vos No silencio Y aprovecho el espacio Para pedir por favor Que puedas trabajar El sector De fiestas y eventos La gente que está en Alerta Roja Técnicos Organizadores de fiestas y eventos Ampliación de los aforos En la sala de un restante De la música en vivo En Uruguay Cuanto antes Y no al recorte de horas En los coros En el liceo Gracias A continuación Vamos a entregar el premio graffiti A mejor álbum de música popular Y canción urbana Lo va a entregar El licenciado Oscar Barreto Que es jefe De marketing De Habitat Uno de los sponsors De los premios graffiti Desde hace más De 15 años Y los nominados Son Mejor álbum de música Sin paquillaje Sin paquillaje Alejandro Valdés Buenas noches Como bien dice Florencia Hace 15 años Que Habitat Está apoyando esta iniciativa Un abrazo grande Para Miguel Que sé que este año Hizo un esfuerzo grande Para que Los músicos Tengan su fiesta Así que Miguel Felicitaciones De todo ahorita Para vos Y todo tu equipo Nos toca Como ya es tradicional Dar el mejor álbum De música popular Y canción urbana Siempre es bueno Que lo escriban en el sobre Así nos acordamos Así que bueno El graffiti 2020 Para mejorar El mundo de música Popular y canción urbana Es para Sin maquillaje De Alejandro Valdés Es Difícil encontrar Las palabras Que Que ceden El espacio sonoro De este momento Y que sean mejores Que el silencio Que llega Ustedes Hacia mí Ahora Que la única palabra Que encuentro Es Gracias Gracias Y ahora Vamos a entregar Un premio Que se entrega Por primera vez El jurado Winston Esteves De Solo Rock Va a entregar El premio Graffiti 2020 Al mejor Single De Rock Y los nominados Son De todo Cama La mujer Paja El esposo Socio Fid Lucía Ferreira Y Colón Movimiento Movimiento El pan Láser Negro Rock Negro Rock Ruben 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 Vos sabéis Alejandro Ferrarat Amigas Amigas y amigos Muy buenas noches Represento A la revista Solo Rock Digital Es una revista Que salió En 1987 Y funcionó Hasta 1990 En formato Fanzine Y bueno Hoy estamos En formato Digital Y bueno Estamos en la web Disponibles Bueno eso por un lado Por otro lado Tengo para Decir Que mi El ganador De este Mejor Single De Rock Es una categoría Nueva Que ocupa Un nicho Que estaba vacío Hasta ahora Y que está Bueno Está muy bueno Porque permite A las bandas O a los artistas Mejor dicho No tener necesidad De presentar un álbum Para participar De los premios Con solo una canción Un simple Lo pueden hacer Así que El bienvenido Este premio Y bueno Vamos a decir Tienes ganar El mejor single De Rock 2020 Es para En el Pozo Socio Lucía Ferreira Y ministro Grieco Bueno Muchísimas gracias Sobre todo A los grafitis Por seguir haciendo el premio A pesar de todo Este Quiero agradecer mucho Y dedicar Este premio A Bernardo Y Rafael Antonio Nacho Que nos Permitieron Hacer esta canción Esta canción Es parte De una película Y bueno Nos dieron Nos dejaron Hacer un gusto Siempre quisimos Hacer una canción Para una peli A Nico Grieco Que tocó la trompeta En el tema Un amigazo Un aplauso grande A Lucía Ferreira También Que se prestó Para cantar la canción Y a la otra 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 Muchísimas gracias Los premios de la CISI Comenzaron en el año 2003 Haciendo los premios Del rock Y por suerte Ahora son los premios De toda la música Y por eso Llegó el momento De premiar A la categoría Por la que todo empezó Vamos a premiar Al mejor álbum De rock y blues Y para eso Va a entregar Este premio Rosana Guarte De Radio Cero Y los nominados Son Mejor álbum De rock y blues Afuera Habla por la espalda Fango Once tiros Mecánica popular Medio rock Robin Rara Segundo tiempo Pecho de cierro Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches Están y mira Flor Un gusto Es un placer para mí Formar parte De los premios Graffiti Gracias Radio Cero Que está transmitiendo Vivo además Esta tremenda ceremonia Que nervios se vienen Acá arriba Por favor Gustav Vamos todos Vamos negra Vamos Radio Cero Está bueno Lo tenía que decir ¿Qué sería Del universo Sin una buena dosis De rock? Y le tenemos que sumar Sin una buena dosis De blues Vamos a ver Va, ¿no? Sí, por favor Mejor álbum De rock Y de blues Es el premio Graffiti 20 a 20 a 20 Menos mal que hicieron La letra grande Me encanta Aguante el rock Vamos arriba Mecánica popular Mecánica popular Muchas gracias Por el premio Pero más que nada Muchas gracias Por mantener los premios Graffiti Mantener Más que nada Los premios Mantener Viva la música No solo para los músicos Sino para la gente Que está afuera Sin poder Un espectáculo De tantas bandas No solo las bandas conocidas No solo las bandas No solo las premianas Sobio nominadas Sino de tantos músicos Que de repente Tocan en dos o tres bandas Por semana Y dan clases Y no pueden Estar trabajando En estos momentos Y simplemente Bueno Si es posible Hacer estas entregas También es posible Que volvemos a tocar con esto Así que bueno Por favor Muchas gracias Gracias A los premios Graffiti Gracias Miguel Sos un genio Sos un crack Gracias al Sello MMG Gracias a Alberto Villadra A Mauri A Leo Por el arte Vamos arriba Vamos arriba A los músicos A los técnicos A los solidistas Vamos arriba A tocar A los premios Y a toda la gente Que quese Quede tranquilo Cominadas a Mejor Artista Nuevo También están nominadas A Mejor EP Representan A todas las mujeres Que quieren destacarse En el mundo del rock No quieren destacarse Se destacan En el mundo del rock Y participaron este año En el Pincel Rock Y en el Montevideo Rock Perdón Con ustedes Fuerte el aplauso ¡Mirre Lobo! ¡Mirre Lobo! ¡Mirre Lobo! ¡Mirre Lobo! Gracias.